¿Qué te está pasando por la cabeza ahora mismo? ¿Qué te está pasando por la cabeza ahora mismo? Me está pasando de todo. Al final el trabajo que estamos realizando da las medallas y al final estoy muy muy contento. Yo creo que todavía no soy consciente de lo que he logrado. Él está pensando sobre todo el trabajo que ha hecho y las medallas que, en el final, el trabajo trae. Así que todavía no está entendiendo lo que ha hecho. Pero él está pensando sobre el trabajo duro. Takato fue el favorito de la cabeza. Often, cuando alguien defiende la cabeza, ellos utilizaron toda su energía para ganar esa pelea y luego ganaron la siguiente pelea. ¿Cómo mantuviste el momento en la final para ser campeón mundial? Takato era el favorito y normalmente cuando alguien gana el favorito, pierde toda su energía en ganarle al favorito y después pierde. ¿Cómo has hecho tú para continuar hasta la final y ganar? Bueno, al final Takato era el penúltimo combate a la semifinal. Ya solo nos quedaba dar un pasito más. Al final no sé cuántas veces voy a estar en una final de un campeonato del mundo, entonces tenía que dar el cien por cien en este combate e intentar llevarme el oro a casa. La pelea con Takato era en la semifinal. Así que solo tenía la final y dijo que no sabía cuántas finales mundiales va a estar en. Así que también tenía que dar 100% en la final. Este es un momento histórico. ¿Cuál es el ambiente en el equipo? ¿Cuál es tu familia y tus amigos? Bueno, creo que ahora mismo tampoco he podido hablar mucho con ellos, pero creo que están todos súper contentos de haber conseguido esto, porque esto al final es parte de todo el equipo, tanto de Kino, mi entrenador, como todo el equipo técnico, como todos mis compañeros que me ayudan y de toda mi familia que siempre está apoyando. Así que no tenía el tiempo para hablar con su familia y amigos, pero creo que todos están muy felices, junto con su equipo, su coach Kino, y a todos los que lo apoyan y su familia también, por supuesto. Estás usando el rojo. Pero, ¿qué harás en el próximo año para lograrlo, para que puedas usar el rojo? Vas a ponerte el dorsal rojo. ¿Qué vas a hacer en el próximo año para ponerte el dorado? Bueno, de momento vamos a seguir entrenando, vamos a seguir mejorando y llegar, al final el objetivo es llegar lo mejor posible a París y ya las medallas vendrán solas. ¿Cómo lo vas a celebrar? Todavía no lo sé. No lo sé. No lo sé. Muchas gracias. Gracias. Gracias.